Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, Jesús, Señor de la creación, como en forma de Dios, Dios, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, Hostiados a lo sumo y lo exaltó, y su nombre es gran presión, para que ante su autoridad toda rodilla se toque. Hostiados a lo sumo y lo exaltó, y su nombre es gran presión, para que ante su autoridad se toque. Toda rodilla se toque, y toda letra confieses, Jesús es el Señor. Hostiados a lo sumo y lo exaltó, y su nombre es gran presión, para que ante su autoridad toda rodilla se toque. Y toda letra confieses, Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. ¡Gracias!